que tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de su amigo el pleker 29 como habrán notado en el título y si no en la miniatura así es gente tenemos por acá lo que es una filtración de puggy mobile no había anunciado nada no se ha hablado nada y este tipo de cosas lo tuvimos hace ya algunos meses un cambio gente recuerden que hace algunas actualizaciones puggy mobile no se actualizó lo que es el tema de rangos se cortaron niveles de algunos rangos y de otros se llegaron a cambiar el nombre eso ya fue bastante bastante tiempo atrás pues ahora vuelve otra vez gente se vuelve otra vez puggy mobile hace un cambio en lo que sería el rango de conquer tal y como lo están viendo ahí en su pantalla les voy dejando lo que es la imagen de la filtración podemos encontrar lo que es el nivel as as master as dominador que son los niveles que tenemos actualmente y de ahí entraría lo que es el nivel de conquistador si me equivoco por ahí me corrigen pero así son los niveles del juego pues vemos en la filtración que encontramos un nuevo rango que llevaría el nombre de master battle hard net la verdad no sé qué significa gente el master es como maestro battle que es creo que es batalla maestro de la batalla y hard net ese si ahí les falló por ahí quien sepa el inglés lo traduce gente pero ese es el nombre del nuevo nivel que encontramos por acá ya no vemos lo que es el tema de conquistador y de hecho en el apartado de recompensas de rango ya encontramos lo que sería la recompensa del marco lo encontramos en este nuevo rango que están viendo ustedes en su pantalla el nivel de copas es exactamente igual que el de conquistador que serían de las 5000 copas para arriba la verdad de eso no cambia pero pues es esto gente esta es la nueva información que les quería traer se quita el rango de conquistador y se añade el de más maestro de la batalla y lo están viendo ustedes eso es lo que se añade en esta nueva actualización un pequeño nuevo cambio en el sistema de rangos aunque da ver que puggy mobile nos sigue filtrando más sobre este nuevo rango que estamos viendo por acá si solamente es un cambio de nombre y apariencia una actualización al rango de conquistador o si viene algo más con este nuevo nivel ya es cosa de esperar a próximas filtraciones y mientras gente esto ha sido todo espero te haya gustado este videito recuerda que si fue así no olvides dejarme un buen like caso que eso me ayudaría un montón compártelo con tus amigos para que también se informen de todo lo nuevo que se venga dentro de puggy mobile si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal yo me despido mi gente yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye